Nos están matando, sí, esa es la realidad de nuestra provincia, de nuestro país. Estaba chequeando mi teléfono porque tenemos un ministerio de la mujer, lo tenemos. Hay fondos que se destiran en este país, tenemos una ministra de la mujer, pero los feminicidios siguen. Y en Tucumán nos ha impactado uno que se dio a conocer en las últimas horas, en los últimos días, y vamos a hablar de esto y vamos a hablar de los números. Pibi, lo vamos a hacer con una experta, con quien ya nos recibió un montón de veces y quienes trabajan activamente en esta causa. La idea, Lourdes, es volcar la humanidad detrás de esos números, ¿no? Porque a veces siempre repasamos estadísticas. Mumala es una de estas organizaciones que hacen un recuento mes a mes de la cantidad de muertes violentas a mujeres y a identidades trans. ¿Pero qué significa eso? Recién yo les decía, hace un ratito cuando anticipábamos el móvil, en lo que va de 2003, aparentemente ya lo vamos a confirmar, llevamos más femicidios que en todo 2022. Bueno, para hablar de eso, de ese dato que no es menor, estamos con Janina Muñoz de la agrupación Mumala. Buen día, Janina. ¿Es así? ¿Ya llevamos en estos cuatro meses más femicidios, o igual cantidad de femicidios que en todo el año pasado? Sí, así es. Bueno, nosotras desde nuestro registro que llevamos adelante de las Mumala hemos registrado ya en nuestra provincia el cuarto femicidio. La verdad que esto ya es preocupante porque nosotras veníamos del 2022 con un registro de solo tres femicidios, ¿no? Y hemos destacado mucho esa cifra porque ha sido el año en que menos hemos registrado femicidios en nuestra provincia. Incluso hemos salido de esto de las provincias con las tasas más altas, donde nuestra provincia encabezó en los años anteriores, 20, 20, 21, con 19 femicidios cada año, los años en que más registramos femicidios y para nosotros eso había sido muy importante, ¿no? Este femicidio que ha sucedido en estos últimos días, el de la docente universitaria, la verdad que es el número cuatro y ya pasamos la cifra del año pasado, ¿no? Es realmente preocupante porque entendemos que el desafío es sobre todo cuando logramos bajar los números, las estadísticas, poder sostenerlas y para eso hay que activar y sostener los mecanismos del Estado, ¿no? Nosotros, como decía, hay un ministerio, tenemos una secretaría, tenemos presupuesto destinado, bueno, ¿qué es lo que falta, no? ¿Qué medidas faltan? Nosotras hemos sido parte de la creación de fiscalías nuevas, ¿qué pasa con esas fiscalías? ¿Cuáles son las respuestas, no? Porque nosotros visibilizamos o la punta del iceberg es el femicidio, pero detrás de eso hay situaciones muy graves y nosotras venimos de destacar también del año pasado algunos datos que son muy importantes en la provincia como los intentos de femicidio, ¿no? Janina, ¿qué es lo que pasa? ¿Se puede atribuir alguna causa en particular este aumento o acaso 2022 fue un año excepcional y fue algo circunstancial ese número? Sí, por eso digo, la dinámica de la violencia varía, ¿no? Y tiene muchos factores, es una problemática muy compleja con muchas causas y con muchas consecuencias. Nosotros lo hemos demostrado y hemos estado hablando también en este programa de los niños, por ejemplo, de niñas que han sido víctimas de femicidio como femicidios vinculados o los niños y niñas que quedan sin madre, ¿no? Que son consecuencias de todo esto. Pero para nosotros tiene que ver, o sea, la respuesta tiene que estar en el Estado porque si el Estado tiene recursos, tiene un área, realmente tiene que activar eso para que esto se sostenga, digo, ¿no? Con respecto... Nuestra meta es, por supuesto, un Tucumán libre de violencia, pero ¿cómo hacemos para sostener eso, no? Entonces, por eso es tan significativo el año pasado y ¿qué está pasando? Hay que ver dentro de esas instituciones que atienden la problemática y no sin articulación con las organizaciones que también hacemos cosas y abordamos esta problemática desde otras formas, digamos, ¿no? Desde la prevención, desde la sensibilización o incluso desde el acompañamiento. Nosotros hemos tenido casos muy graves la semana pasada donde no hay una respuesta a la detención, por ejemplo, de intentos de femicidios. Entonces, hay cosas que están fallando claramente y que eso se vean repercutidos en estos números y en estadísticas que tendremos a fin de mes. Nosotros hacemos una evaluación por mes, ¿no? Sí, con respecto a esto, Janina, y voy a tomar lo que decías vos, Pibi, al principio, ver la parte humana, ¿no? Y esto lo digo totalmente a título personal, porque cuando me enteré que se había confirmado lo del femicidio, entré al Ministerio de la Mujer y estaba chequeando también recién si la ministra, Jeren Mazina, había subido algo. Pues justo está en Salta, mirá. Está en Salta, pero están haciendo entregas, cosas. Pero digo, ¿dónde están nuestros fondos? ¿Dónde está la ministra sabiendo que Tucumán ha superado la media nacional, que ha superado la cantidad de muertes del año pasado en tan solo un par de meses? ¿Dónde está al lado de esas familias también, de esos chicos que se pueden haber quedado sin madre? Y el rol del Estado, ¿viste? Cuando la sociedad se siente desprotegida. Estamos en plena campaña electoral. Janina, y ustedes que trabajan desde organizaciones sociales, ¿sienten que son genuinas las propuestas? ¿Que realmente el dinero nuestro que se destina a estos ministerios están siendo usados para salvarnos a las mujeres, digo? Sin duda, nosotros sentimos que hay una distancia muy tremenda entre las instituciones y la realidad que vivimos, ¿no? Nosotras estamos convencidas y hemos sido parte crítica de la gestión que se ha llevado, de las gestiones que se han llevado adelante del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que ha sido un ministerio para nosotras ganado, ¿no? En una sociedad que tiene esta realidad, que tiene estos números por comenzar, pero que tiene muchas más problemáticas de género y de diversidad para atender. Por supuesto que estas son las urgentes y las más sensibles y que realmente hay una distancia y que incluso gestiones anteriores no habían del todo utilizado el presupuesto que tiene el ministerio cuando realmente tenemos estos números, ¿no? Si bien nosotros veníamos de un año como el año pasado, de ser una provincia que ha bajado los números y que creo que todos se han hecho eco en ese momento de esa situación, que hoy una ministra que visita la región de alguna manera tiene una vida muy activa, esta ministra en las redes, a diferencia de la ministra anterior, por lo menos hacerse eco, ¿no?, de la realidad de Tucumán me parece que es importante. Y después nosotras insistimos con que realmente las instituciones tienen que hacerse cargo del abordaje de esta problemática de otra manera, con otra impronta. Claramente vos lo decías hoy, digo, este año es un año electoral en la provincia y en lo nacional. Entonces, a ver, no hay ningún espacio político que no pueda tener entre sus plataformas una propuesta de género. Y entendemos que se hacen propuestas, por supuesto, que tienen que ser genuinas y también diciendo con qué fondos y cómo lo van a hacer, ¿no? Porque no es solo un eslogan como nos pasó en el 2015 con el Ni Una Menos y que varios salieron con varios funcionarios, digo, y funcionarias también, a hacer una foto con un cartel, sino ese contenido que está ahí, nosotros trasladamos acá cifras o números, pero que son vidas interrumpidas por la violencia machista, ¿no?, en su máxima expresión. Entonces, esto no puede seguir sucediendo de esa manera. Y nosotros tenemos esta particular realidad que hemos logrado una situación el año pasado, bueno, ¿cómo la sostenemos? Como provincia, primero como Estado, porque el Estado es el que se tiene que hacer cargo de esto, y después como provincia articulamos, porque esta es una problemática grave y se cobra la vida de una mujer. Nosotras en el marzo tenemos un femicidio por día, ¿no?, en la Argentina. Entonces, claramente, es una realidad que sucede en nuestra provincia y que sucede en la Argentina. Yanina, te agradecemos el contacto y el llamado a la reflexión, ¿no?, con estas cifras, Pibi, que realmente son preocupantes y desesperanzadoras. Esperamos que realmente se revierte, que haya políticas genuinas, Pibi. Nos volvemos a encontrar en un próximo Movil en una salida. Nosotros seguimos. Gracias. 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 Gracias.